El tema se registró en el municipio de Choloma, donde al menos cuatro personas murieron en distintas escenas. Un operario de una maquil identificado como Daniel Obed Mendoza Padilla, de 29 años, murió en el hospital Mario Caterino Rivas luego de que fuera ingresado herido de balas. El operario fue atacado a balazos en su apartamento ubicado en la aldea Río Blanquito de Choloma Cortés. El crimen lo cometieron varios individuos que le robaron dinero y otras pertenencias. El ahora obseso fue trasladado al hospital Mario Caterino Rivas por unos vecinos, pero murió por la gran cantidad de sangre derramada. La víctima era originario de La Paz y hacía varios años se había venido a trabajar a Choloma. Los parientes pidieron que se haga justicia capturando a los responsables de tan lamentable muerte, pero las autoridades de Choloma no tienen pista de los criminales. Cabe destacar que en este municipio el jueves fue un día violento donde al menos cuatro personas perdieron la vida en distintas escenas, pero las autoridades policiales no tienen ningún detenido por estos múltiples hechos criminales. Un San Pedro Sula con imágenes y edición de Nelson Melgar para Acción BTV Orly Martínez, el cacique de la información.